La mayoría de las personas no estamos acostumbradas a recibir cosas buenas en nuestra vida. Lo más común es que estamos acostumbrados a que la vida nos dé palos y nos dé palos, que nos estén constantemente pasando cosas negativas en todas las áreas de nuestra vida, tanto a nivel de salud, tanto a nivel laboral, tanto a nivel personal con las relaciones, las relaciones entre personas, entre parejas, entre amistades, entre familias. Estamos más acostumbrados a lo negativo y eso trae una consecuencia, que es que cuando algo bueno llega a nuestra vida, en cualquier área que estamos hablando, tendemos a rechazarlo, a creer que eso no es posible, a creer que eso no es verdad. ¿Cuántas veces no has escuchado la expresión o tú mismo la habrás dicho? Esto no puede ser cierto, no puede estar pasándome, cuando te llega algo positivo a tu vida. También solemos rechazar esas cosas buenas que llegan a nuestra vida por el miedo a luego perderla. Es decir, el ser humano prefiere no pasar un momento feliz y luego perderlo a no tenerlo nunca. Es contradictorio también, pero funciona así. Entonces, cuando llega algo bueno a tu vida y tienes miedo de perderlo, lo que hace directamente es rechazarlo. Que eso es un completo error, porque si empezamos a rechazar las cosas buenas que llegan a nuestra vida, continuamente nos van a estar llegando entonces cosas negativas para estar más alineados con nuestra vibración. Con lo cual, cuando llega algo bueno a tu vida, aunque te llegue a pasar por la mente que en un momento dado lo puedes perder, siempre sigue adelante, disfruta del momento, disfruta del presente, aprovecha eso bueno que ha llegado a tu vida sin pensar que eso puede llegar a perderlo. Y en el caso de perderlo, tienes que tener una mentalidad de que eso llegó a su fin, es un ciclo que llegó a su fin y que luego otra cosa mejor va a llegar a tu vida. Entonces, autosaboteamos las cosas buenas, ya no solamente a un nivel subconsciente, sino que además químicamente nosotros rechazamos esas cosas buenas. Parece absurdo, pero el comportamiento humano funciona de esa manera. Químicamente segregamos una serie de hormonas que cuando las cosas que te llegan son negativas, nos acostumbramos a esos químicos, a esas hormonas que segregamos, y cuando llega algo positivo a nuestra vida, llega algo bueno, segregamos otra serie de químicos y el cuerpo te lo rechaza. De hecho, llegamos a sentirnos hasta enfermos para que nuestro nivel de químicos negativos vuelvan a su estado, vuelvan a estar como estaban. O sea, es impresionante la de estudios que hay acerca de este tema. O sea, que no solamente a nivel subconsciente rechazamos las cosas buenas que llegan a nuestra vida, sino que químicamente nuestro cuerpo también rechaza esas cosas buenas porque los químicos de cosas positivas pues nos parece algo extraño, ¿no? Porque está más acostumbrado a los químicos negativos que le llegan tras recibir pues malas noticias y cosas negativas a nuestra vida. Con lo cual, cuando llegue algo bueno o positivo a tu vida, no lo rechaces, no lo autosabotees. Haz el esfuerzo psicológicamente y físicamente por seguir adelante y seguir pensando en esa línea ya que luego esa línea es exponencial. Esa línea va creciendo a medida que tú vas aceptando esas cosas buenas que llegan a tu vida, aunque al principio te cueste y no te las creas, repítete constantemente que sí, que eres merecedor de todas esas cosas buenas y verás cómo poco a poco las irás aceptando y harás esos cambios en tu cuerpo tanto químicamente como subconscientemente de que sí, que mereces vivir cosas bonitas en tu vida, recibir personas bonitas en tu vida, que te lleguen buenas noticias, que puedes hacer un cambio positivo tanto a nivel laboral como físicamente porque todo es posible. Es posible solamente, hay que hacer esos pequeños cambios tanto psicológicos como físicos.